Y bueno, el número de víctimas por el naufragio del ferry surcoreano ya supera el centenar y casi el doble de las personas continúan desaparecidas, según el último balance oficial que se ha ofrecido este martes. A casi una semana de la tragedia continúa la búsqueda en aguas surcoreanas. Aquí naufragó la semana pasada un buque que trasladaba cientos de pasajeros hacia una isla turística. Las víctimas ya superan el centenar, aunque casi 200 continúan desaparecidas. Con el mar en calma y mejores condiciones meteorológicas, la búsqueda de cuerpos sigue sin descanso. Los familiares de los desaparecidos se reunían este martes en el puerto para esperar la llegada de barcos de rescate con más cadáveres. El gobierno de Corea del Sur condena la inacción demostrada por la tripulación, aterrada en el momento del drama. Con el barco inmovilizado, los pasajeros recibieron la orden de no moverse de sus asientos durante más de 40 minutos, según los testimonios de los supervivientes. El capitán y dos miembros de la tripulación están detenidos y acusados de negligencia, fallos en la seguridad de los pasajeros y violación del Código Marítimo. Los servicios de auxilio esperan un balance final de alrededor de 300 muertos. Si se confirma esta cifra, el naufragio del Seawall se convertiría en uno de los accidentes más mortíferos de la reciente historia de Corea del Sur.